Cómo crear una pregunta de varias respuestas cortas. Crear nuevo, varias respuestas cortas y lo primero que nos pregunta es los puntos y en la parte de abajo escribiríamos nuestra pregunta. Después en esta sección pondríamos cuáles son las respuestas posibles. Por ejemplo una pregunta de varias respuestas podría ser cuáles son las estaciones del año. Entonces aquí pondríamos la pregunta y si necesitamos agregar una respuesta lo hacemos desde aquí. Una vez que tengamos agregada nuestra posible cuarta respuesta o la respuesta número 4 es importante recordar que la ponderación debe ser dividida 100 entre el número de respuestas que tengamos. En este caso yo tendría aquí que modificar por ejemplo a que cada una de ellas fuera 25 por ciento. No podemos seleccionar que por ejemplo la respuesta 1 tenga mayor ponderación que las demás. Siempre tiene que ser equitativo. Una vez que tengamos escritas nuestras respuestas, en la parte derecha podemos decidir si queremos distinguir entre mayúsculas o minúsculas o no. Al finalizar damos clic en guardar, guardar y copiar si es que queremos tener una versión de esta pregunta o guardar y nuevo para generar otro tipo, otra pregunta con este tipo de reactivo.